¿Quién? Milagrito 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 no, ella no está ahí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se enciende esta luz? ¿Ah? ¿Quieres enciende? Es que como esta no se da cuenta no quise chiflar aquí pero me está enciendiendo la mojita oh ừ- See oh para que gravesan donde las amigas. Tenemos que plantar esto porque vienen afuera si pero lo voy a programar para que, aquí tiene un foco también encendido, es lo que quiero ver aquí como esta a ver como es que te va a pegar chispas si, por ejemplo aquí es nueva la cámara y yo no estoy habituado a esto por eso pero voy a ver si esta filmando así esta es la hornilla ay yo me esta yo me esta estoy viendo a ver si agarra bien es lo que estoy viendo voy a hacerlo para ver ah sin lujo con lujo así el foco incorporado como que no es la hornilla ahí no es que no tocas el que es esta bien pero estamos viendo voy a ver solo para probar aquí ahorita y luego pues si a ver si agarra o no agarra si si a las tortillitas ay el que quiere si es que sin el foco no le prende dice si pero sabe uy va a volver a experimentar como que quiere agravar la proyección en la noche y aquí tenemos al tío gato y aquí tenemos al tío gato ya vas a ver ahi estan los cántaros de agua latina si afuera pero vamos a ver que son los que estan cantando que han hecho los ayuntamientos espero que la cuya esta feliz a ver apoya ahi ahi aquí está el palo de aguacate aquí en el palo de aguacate aquí en el palo de aguacate aquí está el palo de aguacate